¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo urbano? Pero también entender muy de cerca la industria, yo sé que estáis aquí muchas personas que trabajáis para la industria alimentaria, pues a ver cómo hacemos esa interconexión de poder ofrecer alimentos saludables y seguros, porque seguramente hayáis enchufado la televisión este verano, veis temas como lo de la listeria, por ejemplo, parece que vivimos en un entorno muy peligroso y realmente en España, en Euskadi se come muy seguro, se come realmente seguro. Tenemos una seguridad alimentaria envidiable, pero eso no quiere decir que se coma sano, es distinto. Los croissants son muy seguros, pero no son muy saludables. ¿De acuerdo? Eso es un poco una de las cuestiones que nos suceden en nuestro contexto. Y una de las cosas, antes de empezar, una de las cosas que suelo hacer cuando voy a los sitios es sacar las vergüenzas para que lo sepáis. ¿Qué es lo que suelo contar cuando voy a los sitios? ¿Quién me paga? Porque es importante decir quién me paga en alimentación, en ciencia, en salud, pues porque luego te das cuenta cuando vas a eventos de auténticos disparates. Es que algún evento está patrocinado por la industria del refresco y es un evento de hidratación. A lo mejor va alguien a hablar de osteoporosis y le paga la industria de los lácteos. Y a lo mejor alguien va a decirnos que un gin tonic equivale a dos horas de gimnasio y le paga una empresa de ginebra. Bueno, pues que sepáis a mí quién me paga. Es simplemente un ejercicio de transparencia. Quien me paga a mí se puede ver en todos lados. Es completamente accesible y demás. ¿De acuerdo? Dicho esto, y habiendo dicho las cosas más vergonzosas que tengo, al menos monetarias, quiero que reflexionemos sobre unos temas estos minutos juntos. ¿Esto qué es? Esto es un yogur. Punto. ¿Y cuánto vale? Vale X. ¿Y esto qué es? Esto es un actimel. Es como un superyogur. Esto es como la rehostia. Esto lo puedes vender a cinco veces más caro. Pero ¿sabéis qué? Desde el punto de vista, yo que soy sanitario, si tuviera que recomendar a la población uno de estos dos productos, solo recomendaría el de la izquierda. No es que el de la derecha lo hayan hinchado y hayamos dicho, bueno, es que lo han hecho muy bien en marketing, se han pegado una pedazo de estrategia. Qué bonito, claro. Ves ahí el anuncio, le ponen una bufanda invisible a los niños, salen a jugar. Los niños son indestructibles que parecen, ¿no? Que puedes echarlos a la nieve a jugar. No se ponen malos. Dice, Aitor reconoce que se lo han currado. Por eso lo pueden vender cinco veces más caro. Lo pueden vender mucho más caro. Es cierto, pero es que ya no solo han hinchado las propiedades, o esto sucede constantemente con muchísimos alimentos de nuestro contexto, sino que las han hinchado y además es más perjudicial que un yogur natural. Aquí tenemos un yogur natural a la izquierda, que sería perfectamente saludable, y a la derecha tenemos un yogur azucarado que se bebe, que yo no lo recomendaría. Un yogur natural es simplemente una leche que se ha fermentado y que no se le ha añadido azúcar. El problema del Actimel, además de que lo han puesto este paquete tan bonito, es que es un yogur azucarado. Sin entrar, obviamente, a todos los aspectos de marketing, etc., tenemos un yogur natural y un yogur azucarado. ¿Qué es lo que sucede? Que en nuestro contexto, y aquí hay mucha gente del sector primario, tenéis muchos productos de la izquierda y no hay muchos productos de estos de la derecha. Y todo el mundo queremos vender como las cosas más caras. ¿Cómo han conseguido muchas marcas hacernos creer que sus productos son tan, tan, tan excelentes? Siguiendo un recurso que es centrar el foco de atención en cosas poco relevantes. Os pongo otro ejemplo para que lo veamos. Esto es un cacao de desayuno que sabéis que durante décadas se han dado en nuestro contexto, haciéndonos creer que son hipersaludables. ¿Cómo lo han conseguido? Centrándose en aspectos muy, muy, muy minúsculos de este alimento. ¿Cómo? Estos minerales que podéis ver en el centro. Todo el mundo cuando piensa en cacao de desayuno piensa en hierro, en zinc, en magnesio. En el anuncio nos ponen en la cabeza el desempeño que va a tener el niño esa mañana, que nos va a ayudar a pensar mejor, que vamos a sacar un 8 en mates, etc., etc. Pero se olvidan de lo más importante y de lo más representativo de ese alimento. Y es que tendrá mucho magnesio, mucho zinc, presumiblemente, pero es un 75% de azúcar. ¿Qué está pasando? Es tan sencillo como no hablar del mayor defecto de mi alimento, voy a hablarte solo de lo que me interesa. Promover un cacao azucarado por el zinc es tan ridículo, tan tan ridículo, como vender una casa por los enchufes. Imagínate, ven, o esto que hemos escuchado siempre de, tiene muchas vitaminas y minerales. Que algo tenga vitaminas y minerales es como decir, mi casa tiene puertas y ventanas. No dice absolutamente nada. Nos tenemos que ir a evaluar al alimento en su conjunto. Esta técnica, que se ha utilizado muchas veces de marketing y comunicación, se llama nutricionismo. Es centrarme solo en un aspecto, en un aspecto minúsculo y sería como vender hamburguesas porque tiene sésamo en el pan. Esas pipejas que aparecen por encima del pan de hamburguesa que hemos tomado alguna vez, es el sésamo y es como si decimos, bueno, toma hamburguesa que tiene mucho calcio. Así de ridículo sería. Pero verdaderamente cuando nos vamos a la publicidad y al marketing de ciertos alimentos, lo que abunda es precisamente esa finalidad de alimentos que sirven para. Te tomas esto para que tu niño crezca, para que tu niño no se ponga malo, porque quiero muscular, porque no quiero tener hambre entre horas, porque quiero controlar mi colesterol, porque quiero evitar la osteoporosis. Todos estos alimentos, si los desnudamos, si nos quedamos únicamente con el interior, vemos que son alimentos que en muy, muy pocos casos son saludables per se. De hecho, de aquí solo me quedaría con algún suplemento, si me interesa, a lo mejor la proteína, ese aislado de proteína para alguna cosa. Pero fijaos cómo nos construyen algunos conceptos de para prevenir la osteoporosis, tú tienes que tomar mi yogur enriquecido en calcio. Y además desde un marketing del miedo, de esa mujer que está subiendo al autobús y hacen un zoom, se le va a quebrar la rodilla en ese momento cuando está subiendo y dices, oye, que si no tomo densia, a lo mejor ahora mismo se me descoyunta mi abuela mientras está cogiendo el autobús. Esto sucede y creemos y depositamos esperanzas en los alimentos para que nos solucionen problemas del día a día. ¿Todos los alimentos? No, no todos los alimentos. Aquí nos vamos a alimentos, digamos, naturales, materias primas, que podemos encontrar en el sector. Y estos son alimentos que se lo han currado, que dentro de lo que cabe la gente se piensa que sirven para cosas. La zanahoria es buena para la vista, ¿lo habéis escuchado alguna vez? Dicen. La cebolla es buena para la circulación, dicen. Los lácteos son buenos para los huesos, ¿no? Bien, y el kiwi es bueno para cagar, ir al baño en menos de tres minutos y que no se te congele las heces en el Everest. Completamente, ¿no? Pero fijaos que esta identificación la tenemos con unos alimentos en concreto. Podríamos hablar igualmente, que es bueno para la vista en lugar de la zanahoria, del pimiento rojo. Podríamos hablar de que igual que ir al baño, por la mañana nos servirían las fresas. Pero hoy en día hay miles de abuelos y abuelas que se toman por la mañana un kiwi para ir al baño, pero los arándanos no les vale. Las fresas no son para ir al baño. Las fresas no son para ir al baño. ¿Las berenjenas para qué son? ¿Una berenjena? ¿Para qué sirve una berenjena? No vale pana. ¿La berenjena no vale pana? ¿Quién ha dicho? Aquí me estoy tomando mi berenjena. ¿Y para qué es buena la berenjena? Pana. Porque la berenjena nunca ha hecho ninguna campaña de marketing en la que nadie esté equiparando sus propiedades para algún beneficio para la salud. Entonces, hay un montón de alimentos vulgares que, enténdeme la broma, no valen pana, como el calabacín, como la berenjena, que nunca nadie dijo que eso servía para nada. Pero tienen, a nivel de salud, las mismas propiedades que muchos de sus homólogos. Como, en lugar de hablar de alimentos, nos hemos centrado mucho tiempo hablando de números, de cifras, todo el mundo sabe que la naranja tiene vitamina C. Todo el mundo lo sabe. ¿Por qué? Bueno, porque se lo ha currado enteramente. Todo el mundo sabe que la leche tiene calcio. Y parece que es el motivo que hay que tomarla. No de, ay, toma, toma leche que tiene calcio. Nunca nadie ha escuchado decir, toma garbanzos que tienen calcio. O toma almendras que tienen calcio. Eso no está en el ideario de las personas. Y serían alimentos mucho más interesantes a promover y serían más prioritarios a nivel de salud pública. Teniendo en cuenta esto, que esas propiedades las podemos meter desde alimentos, también hay que reflexionar sobre una cosa. Y es que parte de algunas industrias han hecho estrategias de marketing tan, tan, tan agresivas que nos han creado una amnesia colectiva. Una amnesia colectiva que a veces nos hace mentirnos a nosotros mismos. Y escucharéis familias, madres, padres que dicen, no, si en realidad papillas se ha comido toda la vida. No, perdona, papillas se ha comido desde antes de ayer. La humanidad nunca ha comido papillas. Hasta ahora, hasta hace poco. Y poco a poco, durante las últimas tres décadas, durante, por ejemplo, nuestras primeras etapas de la vida, hemos tenido tres pilares que han sustituido la comida para convertirse en la alimentación infantil. Que son las papillas, los potitos y las leches de continuación. ¿Cómo lo han hecho? Pues a base de sustitución, incluyéndose en todas las carreras sanitarias, haciéndonos creer que son imprescindibles para el crecimiento de los chavales. Si fuesen imprescindibles no estaríamos aquí, ¿dónde estamos? Es decir, ¿qué pasaba antes de que apareciera Nestlé en el planeta Tierra? ¿Qué comíamos los seres humanos? ¿Qué comíamos los seres humanos antes de que nos dijeran que en cada mes hay que tomar algo concreto? ¿Y sabéis qué? Que desde el punto de vista del miedo, de la incertidumbre que tenemos como familias, cuando tenemos, por ejemplo, un niño, es muy comprensible. Porque tú cuando vas al supermercado y te encuentras papillas de ocho meses, papillas de cuatro meses, papillas de seis meses, y dices, seis meses, mi niño tiene seis meses, esto pone papilla de seis meses, esto es para él. En las alcachofas no pone absolutamente nada. ¿Para qué meses? No pone absolutamente nada. Pero en cambio vas a ese sitio, te despeja toda incertidumbre y dices, esto es para mí, esto es para mí, ¿no? Como las infusiones relajantes. Claro, no tenemos ninguna infusión que te ponga nervioso. Nadie quiere ponerse nervioso. En todo caso ponemos un café para activarnos. Parece que hay un alimento para cada una de las etapas y se nos ha olvidado que se puede comer comida. Los niños comen comida. Y siempre nos crean mi primer, para cuestiones que son irrelevantes, mi primera galleta, mi primer yogur, mi primer potito, mi primera papilla. No hay mi primera cereza, no hay mi primer tomate cherry, no hay mi primer quesito. Bueno, sí, sí, mi primeros lácteos hay. Pero no tenemos mi primera berenjena, para que nos quede claro. Es decir, toda esta publicidad agresiva siempre está en alimentos que son malsanos y que muchas veces la queremos llevar a un terreno de promoción injustificada. Las personas hemos comido comida siempre. Y nos ha ido bastante bien comiendo comida. ¿Qué pasa en aquellos... Vamos a hacer un salto tanto espacio como temporal. ¿Qué pasa en otros lugares cuando no se tiene acceso a estos productos que comen? Comida. ¿Qué pasaba en otras épocas cuando no tenía acceso a eso? Comida. Ahora mismo han sustituido tanto nuestra cultura gastronómica que cuando un nutricionista le dice a una familia que las galletas y los cereales de desayuno no son sanos, la familia que le han quitado solo dos alimentos, cortocircuita, cortocircuita, y dice, ¿y entonces qué le doy de desayunar? ¿No? Esto sucede porque han sido tan arraigados, han formado parte tanto de nuestra cultura neogastronómica, que ahora mismo no entendemos el desayuno sin galletas y sin cereales de desayuno o sin bollería. ¿Y entonces qué toma? ¿Y entonces qué toma? ¿Pero cuáles son las buenas galletas? ¿Las de avena? ¿Las de no avena? ¿Las con azúcares? ¿Sin azúcares? Parece que tiene que ser el concepto galleta y el concepto cereal de desayuno. Y vamos buscando las buenas. Y en realidad los niños comen comida. Los adultos comen comida. En Japón a lo mejor desayunan pescado, desayunan arroz, desayunan una sopa, a lo mejor está rica frijoles y hace tiempo aquí se tomarían lentejas, gachas, en fin, comida. No necesariamente esas propuestas. Lo que quiero hacer con esta reflexión es que se ha conseguido mediante el marketing y mediante la comunicación sustituir culturas entre las gastronómicas. ¿Qué podrá hacer un sector como el vuestro si hace comunicaciones potentes? Y me planteo una cosa sin mentir, para que me entendáis. Toda esta industria o parte de esta industria tiene que mentir, tiene que maquillar, tiene muchas veces que transformar los mensajes. Entonces, cuando tú tienes berros, cuando tú tienes tomates, cuando tú tienes simplemente un yogur, no tienes que maquillar, no tienes que inventar cosas para venderlo. Es decir, es una situación que está todo cuesta abajo, pero simplemente es cuestión de empezar cuanto antes a comunicar mejor. Los niños comen comida. Los niños comen la comida de su entorno, porque son seres humanos. Y los seres humanos comemos la diversidad que hay en nuestro entorno. En Euskadi se desayuna lo que se desayuna en Euskadi. Punto. No papillas de cuatro meses, de seis meses, de ocho meses. Eso es una neocultura clásica. E insisto, no hablamos únicamente de maquillar. Hablamos de disfrazar por completo alimentos que son mal sanos, directamente por saludables. Y darle a los niños, por ejemplo, productos que pueden ser hasta un tercio azúcar. Un tercio azúcar. Esto estoy hablando de que si lo sentamos en una trona y lo estamos atragantando a cucharadas, es una patí, una patí, una de azúcar. Una patí, una patí, una de azúcar. Y eso nunca lo haríamos con los niños. ¿Por qué los alimentamos así? Muchas veces porque no tenemos identificado en nuestro imaginario lo que verdaderamente tienen los alimentos que les damos a los niños. Y esto sucede mucho con las galletas. ¿Por qué damos galletas, además de que hay galletas para toda la familia? A veces me encuentro a mujeres, cuando me identifica gente en el supermercado, y dice, nene, ¿dónde están las...? Nene, se dice en Albacete. Dice, nene, ¿dónde están las mías? Dice, búscame las del colesterol. Y dice, y las de mi compañera para las de las estreñía. Y es eso. Parece que hay galletas para cada momento y situación de la vida. Para el colesterol, para el estreñimiento, para los niños, para los adolescentes, etc. ¿Esto sucede? ¿Por qué no vemos realmente en el fondo lo que es una galleta? Porque no nos paramos a ver sus ingredientes. Nadie le daría por las mañanas a desayunar a su hijo galletas si pensase en sus tres ingredientes. Esto. Esto es lo que no vemos por las mañanas. Porque le damos a un niño galletas, pero no visualizamos qué es. Harina, azúcar y aceite de girasolo de palma. ¿Os imagináis diciendo, cariño, a desayunar y tienes un bol de aceite de girasol? Un bol de harina y un bol de azúcar. No nos lo imaginamos. O sea, nos parece ahora mismo una locura. Y cuando vemos estos tres ingredientes, a lo mejor ahora mismo alguien está pensando, pues sí, no tiene mucho sentido. A lo mejor un yogur con nueces puede ser más saludable. A lo mejor simplemente una tostada con tomate puede ser más sano. ¿Cómo ha conseguido esta industria que no nos fijemos en estos ingredientes? No haciendo alusión a ellos. No vemos estos ingredientes. Vemos un tiranosaurio rex cuando está en esas galletas de dinosaurios. O ni siquiera vemos lo que hay. Algunos niños están tan alejados, tan completamente alienados del mundo de la alimentación, que ni siquiera identificamos cuál es el alimento. Es más, seguramente si hiciéramos una encuesta en esta sala y dijésemos, ¿me podría decir qué cereales hay en cada uno de estos alimentos? Ni lo podríamos identificar todo el mundo. ¿Cuál es arroz? ¿Cuál es maíz? ¿Cuál es trigo? Yo qué sé, esos son los cereales del mono, de toda la vida. Y los cereales de la rana. Hay veces que ni siquiera llegamos a identificarlos. Y estos constructos forman parte de nuestra cultura. Ahora, esto de que cenar paella es de guiris. Sabéis, ¿no? Que por la noche no se toma paella. Y espero que no haya nadie de Valencia. Cualquier versión de arroz con cosas, ¿vale? Para no ponernos nerviosos. El arroz por la noche no se toma la paella porque es de guiris. Pero en cambio irnos a tomar un sushi, sí. ¿Por qué? Porque ahora es guay. Es de guays tomarnos sushi por las noches. ¿Y a qué se debe esto? Pues simplemente a cultura gastronómica. Fijaos, yo siempre digo de broma que en el marketing de la alimentación todo es posible. Y que cojamos de ejemplo a la piara. Paté la piara ha conseguido la cosa más imposible del mundo. Que es coger uno de los alimentos más malsanos. Como puede ser una carne roja procesada, factor de riesgo de cáncer colorectal, de baja calidad nutricional. Como es un paté. Y haced que sanitarios de toda España lo prescriban como fuente de hierro. ¿Cómo? Siguiendo todas estas estrategias. Los niños toman por las mañanas o a media mañana en los cumpleaños Coca-Colas. Si a un niño le dijéramos ve a un bar y te pides un café solo con azúcar, infarta al camarero. El camarero infarta. ¿Por qué? Porque el café no es para niños y los refrescos sí que son para adultos. ¿Cuál es la oportunidad que tenemos aquí en este foro? Bajo mi punto de vista es muy sencilla. En toda la clasificación de alimentos que tenemos desde la derecha hasta la izquierda, los que son saludables, los que ahora mismo son prioritarios en salud pública a promover, son los de la derecha. Son los alimentos saludables, son las materias primas. Tenemos ya muy claro y ha pasado de moda el buscar todas esas menciones que parece que eran muchas veces maquillando los alimentos. Como esa transformación de lo bajo en grasa, lo light, lo ultra, lo rico en... Estamos teniendo una regresión en salud pública que está llegando a España después de muchos años en Canadá, de muchos años en Estados Unidos, en Sudáfrica, en Australia, en Noruega, en Suecia, de volver al original, a las materias primas, a los alimentos mínimamente transformados. Y ojo, que no estamos hablando de superalimentos. No yuca, no maca, no chlorela, no quinoa. Que hay gente que se piensa que comer sano es caro, porque nos hacen muchas veces creer que sustituyen estos alimentos por nuevos superalimentos. A veces lo que es sano es lo vulgar. Una berenjena, una patata, un boniato, un grelo, un tomate. Eso es lo que necesariamente deberíamos incorporar a nuestra alimentación, pero no tiene todas estas menciones que muchas veces nos nublan cuando vamos al supermercado a comprar. Estas son las tendencias de las últimas décadas en búsquedas de alimentación saludable y alimentación mínimamente procesada en nuestro contexto. Ha sido algo muy progresivo, la alimentación saludable está en nuestro contexto, pero lo mejor de todo es que estamos identificando claramente que es el sector de las materias primas el que va a liderar el cambio. No es el zumo de arándano con ultra antioxidantes detox. No, es la fruta, la verdura, las legumbres. ¿Cómo se puede hacer esto? Yéndonos a las mismas estrategias que hemos comentado al inicio de la charla. Y os pongo ejemplos de cómo es posible y cómo ya hay empresas con muy buenas prácticas que lo están comunicando. Si tienes una buena producción, se puede mostrar, se puede hacer didáctica, se puede hacer divulgación, la gente siempre quiere historias, la gente siempre quiere aprender. Lo que sucede es que muchas veces esa información no es accesible, pero si se la cuentas de manera cercana, como creo que vamos a ver hoy diferentes perspectivas, siempre el ser humano con esa curiosidad quiere acceder a ello. A lo mejor tu empresa, como por ejemplo ejemplos de colaboraciones que se hacen con divulgadores científicos, si tú quieres alertar de que el olivo tradicional está desapareciendo, porque es interesante para tu sector, se puede hacer de maneras distintas y buscando vías para actualmente llegar a lo que la gente no siempre tiene identificado. Yo siempre pongo, además de lo de Pate la Piara, como contraofensiva, que si a mí me encargaron una vez que hiciese un vídeo sobre las acelgas, o sea, quiero decir, es la cosa más horrible del mundo que te puede tocar, es en plan, ¿cómo vamos a hacer un vídeo sobre las acelgas? El sector puede hacer cualquier cosa. Insisto, lo tenéis todo cuesta abajo, lo tenéis todo con el viento a favor. Lo que no podemos hacer es desaprovechar esta nueva ola que tanto a las personas que somos sanitarias necesitamos tener un sector primario potente para que los supermercados no estén inundados de alimentos superfluos, sino que estén inundados los mercados y los supermercados de lo que se produce, de las materias primas, porque ahora más que nunca nos estamos dando cuenta que es la prioridad más importante. Y me quiero despedir con una imagen superpotente para quien dude de la capacidad que muchas veces tienen los alimentos mínimamente procesados, una materia prima. Bueno, esta campaña es de Plátano de Canarias, aquí con Mireia Belmonte y con Carolina Marín, que es fantástica porque une todo, deporte femenino, la visibilización, el deporte que no sea solo fútbol, en fin, es una campaña de diez. Al margen de eso, quiero que pensemos en una cosa. Vamos a pensar, no en estas dos personas que no están tan acostumbradas a comer plátano por eso de la piscina y por eso del badminton, pero por ejemplo, personas que sí que tenemos más identificadas, como Venus, Serena, Williams y Rafa Nadal, que hay veces que en un gran slam dedican toda su vida para ese momento, para ese momento, para ese partido, para esa final, y a mitad de esa final descansan, se sientan en una silla y lo que abren de su mochila no es ni un producto especial para deportistas, ni una bebida isotónica maravillosa, ni un producto especialmente formulado para ellos y para ellas. Lo que sacan de esa mochila y se toman a medio del momento más importante de sus vidas es un simple y vulgar y patético plátano. Si Rafa Nadal y Venus Williams pueden parar en el momento más importante de sus vidas y tomarse un plátano, creedme que cuando nos vamos a la pachanga de los domingos también nos podemos tomar luego un plátano. Si se puede a ese nivel, se puede en el momento vulgar. Hay veces que los alimentos que no han tenido el protagonismo se lo han robado. Estos alimentos no tienen historias que contar o al menos no han sido contadas. Estos alimentos no tienen etiqueta de modo que no pueden maquillar sus propiedades y estos alimentos muchas veces no tienen las campañas de marketing que necesitan. Como les han robado las palabras y como les han robado todas esas declaraciones, yo os invito a que el primer sector, a que los sanitarios y a que toda la gente que nos dedicamos a comunicación en medios, les demos a estos protagonistas las palabras que un día al quitarles todas esas etiquetas y esos envases, un día les robamos. Démosle voz al sector primario. Gracias. 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 Gracias.